Carrito, buenos días. Mi nombre es Estebanía Altagracia Moya, vivo en El Espino, la segunda etapa. Yo tenía, voy a denunciar por este medio, la alcaldía de San Francisco, en el señor Alestía, el cual me llevó un carrito de la avenida Libertad, próximo a la jamaca. Fue en el comienzo de su gestión, cuando yo fui a buscarlo, el carrito no aparece en ningún lado. He ido varias veces, he ido más de diez veces al ayuntamiento, incluso me he levantado a las seis de la mañana para buscarlo en el parqueo. Nunca he podido contactarlo y cuando lo llamo, él dice que no escucha lo que yo le digo y yo lo escucho a él. Cuando vuelvo y lo llamo, no me toma la llamada. He ido allá, quedaron de darme una ayuda hace más de un mes y todavía es la hora que no me llaman. Entonces, yo soy una persona pobre que tengo, que de eso es que yo me mantengo. Y yo quiero hacer esa denuncia para que el señor Álex, el alcalde, me dé la cara y me diga lo que está pasando, porque si él me llevó el carrito, en algún lado debe estar. Yo quiero que él me responda y que me dé la cara. Muchas gracias.